Mi corazón está llorando al sentir la ausencia de tu amor Mis labios te esperan vida mía, te esperan sedientos de pasión Retrato es el recuerdo de tu amor, que al mirarlo aumenta mi dolor Eres la estrella que ilumina mi sendero, eres tú mi única ilusión He sufrido ya bastante por tu ausencia, que se acabe pronto Yo le pido a mi Dios, que regrese ese encanto de mi vida Para ser feliz en los dos Que se acabe pronto, yo le pido a mi Dios Y regrese ese encanto de mi vida Para ser feliz en los dos Para ser feliz en los dos